¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y vamos a hablar hoy en resumen latinoamericano y podrán ver también imágenes de lo ocurrido en Argentina con motivo de la reunión del MERCOSUR. Hay que recordar que estaban citados los cancilleres del MERCOSUR y este suceso ocurría en el marco de que previamente tres cancilleres más la complicidad de otro se habían comprometido a expulsar a Venezuela, habían decidido la expulsión de Venezuela. Se trata de Argentina, de Brasil, de Paraguay y la complicidad de Uruguay, indudablemente. En ese marco llegó la canciller venezolana, Delce Rodríguez, porque evidentemente Venezuela, que está presidiendo el MERCOSUR pro témpore, venía a pedir explicaciones de qué la estaban expulsando y por qué la estaban expulsando. Por supuesto que la triple alianza, como se llama, la triple alianza más uno, decimos nosotros, había decidido que no iba a entrar Delce Rodríguez a esa reunión. Sin embargo, la canciller bolivariana es valiente, tiene agallas y sobre todo tiene clara conciencia de lo que se está jugando en estos momentos, que es la integración latinoamericana en serio y no la fantochada de estos países neoliberales que se dan el gusto de expulsar a un país como Venezuela y intentó entrar al Palacio San Martín, donde se reunían los otros cancilleres y bueno, tuvo dos incidentes graves, uno de ellos peor que el otro. Por un lado, junto con David Choquehuanca, el canciller de Bolivia, intentó traspasar una valla policial donde había policías federales con escudos, armados, que le negaron el paso y además la golpearon. La golpearon duramente a la canciller y también al ministro boliviano. Después tuvo otro incidente dentro del Palacio San Martín, donde un empleado de seguridad también intentó convencerla de que no estaba invitada y la canciller siguió para adelante, entró al recinto donde estaban empezando a deliberar los otros colegas y apenas la vieron, levantaron la reunión y mutis por el foro, como si hubieran visto al diablo. Bueno, ¿qué dejó todo esto? Primero, en la calle, numerosas organizaciones populares reivindicando a Venezuela bolivariana y su derecho a estar en el Mercosur. Y vitoreando claramente a Delce Rodríguez, que habló ante los manifestantes, diciendo de que Venezuela va a seguir militando en el Mercosur y que le corresponde por derecho y por legalidad totalmente, que no lo puede impedir esta patraña del macrismo, junto con Temer y junto con Cartes y Tabaré Vázquez. Esto es un hecho realmente importante que marca la dignidad que tiene Venezuela y sobre todo esta canciller, que ahora vamos a ver, la vamos a escuchar hablando y vamos a ver parte de los incidentes ocurridos allí. Entre miseria, hambre y desolación, en el fango alguien plantó una flor, un tal Bolívar le dicen el libertador, el libertador. Gritos de justicia, tierra y libertad, vuelven a resonar en Sudamérica. Ha comenzado una nueva revolución y esta vez avanza con convicción. Que no está haciendo otra cosa que un golpe de Estado regional, cuyo único objetivo es expulsar a Venezuela del Mercosur. Respeto y dignidad al indígena, al indígena, socialitarismo, a la privatización. No es con la esla, no es con la voluntad, no es con la libertad, no es con la libertad, no es con la libertad, contra la oligarquía y el explotador. Venezuela es Mercosur, Nancy Rodríguez es la dignidad Seguimos ejerciendo la presidencia protémpora de Mercosur hasta que se den las condiciones para el traspaso Pero también compañeros, estamos defendiendo la integridad de Mercosur Mucho nos ha dolido todo lo que ha ocurrido en estos últimos seis meses cuando la intolerancia frente a la diversidad política e ideológica ha llevado a Mercosur a un penoso espectáculo a nivel mundial No sabemos la figura, otros hablan de la suspensión otros hablan de un alejamiento temporal otros hablan de cesación ellos mismos, no tenemos todavía certezas no hay una sola posición en las autoridades del Mercosur sea suspensión, cesación, nosotros consideramos que es injusto por eso estamos acompañando, para que no se dañe a este espacio que se llama Mercosur Cuando un grupo de delegados o un grupo de cancilleres pueden confabularse y torcer la voluntad de los tratados constitutivos Eso lo hemos dejado muy claro porque lo que se está atentando acá es directamente a los derechos de Venezuela Pero por qué Venezuela, por qué Venezuela y por qué no otro país Tiene que ver con la intolerancia política a la diversidad ideológica en el seno de este bloque regional Se nos ha de alguna forma reclamado que Venezuela no participa del tratado de libre comercio con la Unión Europea No participa ni participará porque atenta contra los derechos de nuestros pueblos y avanzar y recorrer el camino de nuestros libertadores Es lo que estamos hablando y estamos en la disposición del diálogo Y por eso hemos venido acá Yo sigo ejerciendo la presidencia por tiempo de Mercosur como canciller de Venezuela Y bueno, soy presidente de Venezuela Si nos cierren la puerta, como ha dicho el presidente Maduro Nos meteremos por la ventana Nos ponemos los zapatos de goma y entraremos por la ventana Ya la casilla en Marcorra, bueno, me ha pedido que siguiéndola allá al país anfitrión que ya pide no participemos Que Venezuela no esté invitada Venezuela no necesita invitación porque Venezuela no es de la presidencia por tiempo de Mercosur Y Venezuela no debe ¡Bravo! 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 ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina el antiimperialismo por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina el antiimperialismo por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina el antiimperialismo por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡Alerta! 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 ¡Alerta!